Me llamo Leftraru y nací en 1534, en la zona de Trehuaco, actual región de Ñuble, Chile. Territorio que por aquel entonces estaba ocupado por mi padre, el cacique Curiñancu. Pertenezco al grupo étnico de los reches, conocidos actualmente como mapuches. Mi pueblo se asentaba entre los ríos Itata y Toltén, y formaba parte del grupo indígena araucano, junto con los picunches y los huilinches. El grupo picunche que era el situado más al norte, fue el único que fue conquistado primero por los incas y más tarde por los españoles, dando lugar a un mestizaje que más adelante daría origen al nacimiento del pueblo chileno. Nosotros los mapuches, huilinches y otros grupos araucanos, mantuvimos una larga guerra contra los españoles, conocida como la Guerra de Arauco. Dado nuestro tipo de organización, carente de un poder centralizado y sin sentido de unidad, se originaron diferentes alianzas indígenas, a favor y en contra de los españoles. Durante este periodo, y bajo la hegemonía de los mapuches, los araucanos nos expandimos hacia el este, a través de los Andes, más allá de las Pampas argentinas. En donde conseguimos conquistar y desplazar a los pueblos pehuenches y puelches. Los mapuches éramos polígamos y dábamos preferencia al matrimonio con mujeres que eran hermanas entre sí. Nuestra riqueza se medía por la cantidad de esposas que tenías. Vivíamos en Rucas y teníamos como Lonco, es decir, como cacique, al más anciano de la familia. En tiempos de guerra nos uníamos con otros pueblos, formando grupos más amplios denominados Rehues, a cuyo cargo se ponía un jefe militar llamado Toki, que tenía poder absoluto mientras durase la guerra. Cuando tenía 11 años, acampó en la zona una expedición española, al mando del conquistador Pedro de Valdivia, quien había sido maestre de campo en la guerra civil que Francisco Pizarro mantuvo con Diego de Almagro. Tras un enfrentamiento con los españoles, fui capturado, bautizado como Felipe Lautaro y convertido en caballerizo personal de Valdivia. Tres años más tarde, pasé a formar parte de los Yanaconas, el grupo indígena auxiliar del ejército español. Como parte de mis tareas habituales, cuidaba de los caballos de Valdivia y lo acompañaba siempre en las batallas y ejercicios militares. Fue así como aprendí a no temer al caballo y a convertirme en un experto jinete. Valdivia también me enseñó las disposiciones de batalla de los españoles, así como sus tácticas militares. Durante este periodo hice buena amistad con uno de los principales capitanes de Valdivia, Marcos Beas, quien me enseñó el uso de armas y tácticas de caballería. En 1550, tras la batalla de Andalien, fui testigo de los escarmientos que Valdivia dio a los mapuches derrotados, amputando la nariz y la mano derecha a los prisioneros, y liberándolos después, como ejemplo para evitar futuras rebeliones. Estos hechos engendraron en mi interior una terrible decepción y animadversión hacia Valdivia. En 1551, acompañé a Valdivia en la fundación de los fuertes de Cautín y Nueva Ciudad Imperial. Poco después Valdivia decidió regresar a la Concepción, para luego dirigirse a Santiago, en el invierno de 1552. Fue en ese trayecto, entre la Concepción y Santiago, cuando aproveché para fugarme y regresar con el pueblo mapuche. Me presenté a caballo ante los sorprendidos loncos, presididos por Colo Colo y alguno de sus capitanes. Ya vencidos los naturales recelos tras haber estado tanto tiempo con los españoles, demostré mis dotes de líder innato y enseñé a mi pueblo a montar a caballo. Dando lugar a los primeros escuadrones de caballería araucana, que serían de enorme efectividad a la hora de combatir a los españoles. Convoqué reuniones en campo abierto, para enseñar las artes militares y el uso de armas españolas. Propuse el uso de tácticas de emboscada y guerrilla, en detrimento de ataques masivos y directos. Gracias a varias victorias, y teniendo la autoridad de los loncos, fui elegido Toki, jefe máximo en estado de guerra. Por lo que me dispuse a dirigir una gran sublevación militar contra los españoles. Por aquel entonces yo vestía una camiseta colorada española y un bonete de cuero grana. La cabeza la tenía rapada, coronada con un copete que me mostraba como insignia de generalato. Llevaba colgado al cuello el simbólico emblema de piedra Toki Kura, además de portar en la mano una clava. Comenzamos a realizar ataques en escuadrones, aprovechando el terreno y usando formas defensivas contra las cargas de caballería española. Enseñé a los míos que una retirada no era cobardía, sino una forma táctica de combate. Asimismo, inculqué el uso del toque de corneta como elemento de obediencia táctica, al igual que hacían los españoles. Además, creé un servicio de espías, utilizando hombres, mujeres y niños, a los que se les brindaba una preparación con el fin de trabajar como falsos colaboradores de los españoles, simulando no entender español para sacar información y difundir datos falsos sobre nuestro ejército. Valdivia, pese a ser un experto militar, no tuvo tiempo de armar sus líneas defensivas, optando por enviar su caballería para cargar sobre nuestra retaguardia. Previendo esta maniobra, dispuse lanceros para contener su carga, pero los españoles lograron descomponer nuestra línea defensiva y nos retiramos de la loma. Cuando los españoles celebraban la victoria, enviamos un nuevo escuadrón, por lo que tuvieron que volver a armar líneas y cargar nuevamente con la caballería. Además de lanceros, llevábamos hombres cargando masas, boleadoras y lazos, con los que lograbamos tirar al jinete del caballo, para luego asestarle un definitivo masazo en la cabeza. Volvimos a repetir esta misma táctica, y al toque de un lejano cuerno, el escuadrón se retiró, no sin antes dejar algunas bajas. Finalmente, un tercer escuadrón se presentó a la batalla, esta vez liderado por mí. Valdivia, que veía desesperadamente la situación, dado el cansancio y las bajas, reunió a los hombres disponibles y se planteó si seguir o no con la lucha, ya que la mitad de los españoles yacían en el campo y sus tropas indígenas auxiliares mermaba. Fue entonces cuando Valdivia se dirigió a quienes aún quedaban en pie y les preguntó, caballeros, ¿qué hacemos? A lo que el capitán Altamirano exclamó, que quiere vuestra señoría que hagamos, si no que peleemos y muramos. Valdivia, al ver lo innecesario de tanta muerte, dispuso una retirada ordenada, pero se encontró de frente conmigo y mis hombres. Descargué toda la furia de la caballería contra las agotadas tropas españolas, pasando a perseguirlos y dándoles muerte uno por uno. Tan solo Valdivia y un clérigo, lograron tomar camino de huida, pero al cruzar unas ciénagas, sus caballos se empantanaron y fueron capturados. Tras ello Valdivia fue llevado al campo, donde le dimos muerte después de tres días de tortura. Primero le echamos tierra mezclada con polvo de oro en la boca, y lo baqueteamos como a un arcabús, para que se hartara de aquello que con tanta en misericordia buscaban los llegados desde Allén de los mares. Después, le realizamos algunas amputaciones y comenzamos a arrancarle los músculos usando afiladas conchas de almeja, para comerlos ante sus ojos. Todavía vivo, le arrancamos el corazón para devorarlo en un ritual entre los toquis. Usamos su cráneo para beber chicha, y posteriormente lo conservamos como trofeo. En la cultura rechemapuche, los formalismos de la paz y la guerra tenían un punto en común, la práctica del sacrificio. La muerte de la víctima, ya fuese animal o humana, cumplía la doble finalidad de comunicar al pueblo con nuestros ancestros, así como consolidar los lazos que unían a las partes comprometidas con la causa bélica. El sacrificio era complementado con una serie de prácticas, entre las que se encontraban, compartir el corazón, consumir bebidas alcohólicas en el cráneo y la colocación de adornos femeninos sobre la cabeza, con el objetivo de desmasculinizar y privar al enemigo de su fuerza y habilidades. De esta manera, alcanzábamos dos importantes objetivos, apropiarnos de sus virtudes y debilitarlo, para que en el más allá no representase una amenaza para nuestros hermanos, padres, tíos y abuelos, que ya habían partido como consecuencia de la guerra. Tras la muerte de Valdivia, arrasamos sistemáticamente las ciudades españolas. Por dos veces saqueamos e incendiamos Concepción, centro neurálgico de los españoles. Esta derrota infigida a Francisco de Villagra causó pánico en la naciente población hispana, la cual, aterrorizada, inició el despueble de Concepción hacia Santiago. Los pobladores de Concepción se habían salvado de ser exterminados, ya que la masa victoriosa se entregó a nuestra tradición del Atmapu, por lo que se centraron en saquear lo dejado en el campo de batalla por los españoles. Pese a tratar de convencerlos e ir tras ellos, tuve que dejarlos beber y profitar, mientras a lo lejos se veía la columna de asustados pobladores alejarse de la ciudad. Finalizado el Atmapu, y tras desvalijar Concepción, redujimos la ciudad a cenizas. Justo antes de partir, alcé la voz ante mis hombres. Yo soy Lautaro, quien acabó con los españoles, yo soy el que los derrotó en Tucapel y en Mar Ueñú. Yo maté a Valdivia y puse en huida a Villagra. Yo maté a sus soldados y abracé Concepción. En cuanto a los españoles, debido a la gran cantidad de refugiados que llegaron a Santiago, la vida allí se hizo insostenible, al punto que decidieron retomar nuevamente el dominio sobre sus antiguos hogares devastados. Por lo que, en diciembre de 1555, una avanzada española por tierra y mar, empezó a reconstruir la ciudad de Concepción. En ese momento reuní a mi pueblo y formamos un ejército que se dirigió a Angol, que previamente había sido abandonada por sus habitantes para refugiarse en la imperial. Una vez llegamos a Angol, la destruimos y continuamos hacia Concepción, donde vencimos nuevamente a los españoles, dando inicio a un segundo despueble. Durante los dos años siguientes, no se volvió a saber de los españoles. Las cosechas se habían malogrado debido a una estación de fuerte sequía, pero pudimos paliar la hambruna comiéndonos a algunos prisioneros españoles y a indígenas enemigos de la zona, que teníamos cautivos. Sin embargo, a la escasez de alimentos se juntaron las enfermedades, dando lugar a una merma importante de nuestra fuerza guerrera. A pesar de la hambruna y del tifus, en 1556 logré acaudillar a más de 2.000 guerreros, con los que crucé por primera vez el gran río Beyo-Bío, continuando hacia el norte y forzando el reclutamiento del pueblo picunchi. Aquellos que no se plegaban a nuestra causa, fueron quemados vivos o comidos. Mientras tanto en Santiago, se despachó con urgencia a Diego Cano y a 14 hombres, para conseguir información acerca de nuestra ubicación. Gracias a nuestros espías, sabíamos que se estaban dirigiendo a nuestro campamento, por lo que les permitimos acercarse, para luego caer sobre ellos en el cruce del río. Lamentablemente lograron huir todos los españoles menos uno, a quien hice despellejar y colocar en lo alto de un roble. A la llegada de Diego Cano y sus hombres a Santiago, cundió el pánico y empezaron a construir defensas. Pedro de Villagra, primo de Francisco de Villagra, inició una campaña para la que reunió a 50 jinetes, 12 arcabuceros y 300 llanaconas. Pedro sabía que nuestro cuartel estaba en un pucarazo, y pronto se situaron en nuestras inmediaciones. Les atacamos por la retaguardia, haciendo uso por primera vez de la caballería araucana armada con lanzas. Conseguimos replegar a Pedro de Villagra hacia un valle encajonado, si bien, fue capaz de enviar emisarios a Santiago para pedir refuerzos. Los cuales, a medio camino, se encontraron con Diego Godínez que venía con 30 jinetes, pero estos, por casualidad, se cruzaron con 180 mapuches que venían a reunirse con nosotros. Se dio entonces inicio a una cruenta batalla. Godínez quedó tan mal herido que tuvo que dar vuelta. Mientras tanto, yo me dispuse a cruzar el río Itata con mis tropas, con el objetivo de reagruparnos en la orilla norte del río. Durante esa pausa me reuní con Marcos Beas, mi viejo amigo de cuando había sido Paje de Valdivia, que ahora era uno de los capitanes de Villagra. Marcos me instó a deponer las armas, y yo le respondí que estaba dispuesto a fijar la frontera en Maule, a cambio de recibir un tributo en caballos, mujeres y armas. Pero Marcos rechazó mi oferta. Tras este encuentro, avanzamos hasta el río Maule, y una vez cruzado, me enteré que Francisco de Villagra había salido de Santiago con un batallón de 50 jinetes, 30 arcabuceros y un millar de llanaconas. Creyendo que la capital quedaba desguarnecida decidí seguir avanzando hacia el norte, dejando pasar a Francisco de Villagra hacia el sur. Mis victorias, y el ascenso dentro de mi pueblo, me habían otorgado la potestad para convertirme en un líder con poder absoluto. Como los pueblos Picunche, Pehuenche y Promaucawe, seguían sin querer unirse a nuestra causa, decidí atacarlos, quemando vivos a muchos de ellos. Pero cometí un gran error, dejé con vida a un niño Pehuenche que había visto como su padre moría quemado. Ese niño sería mi perdición más adelante. Tras este episodio con los Picunches y Pehuenches, sufrí la deserción de un gran aliado, la del cacique Chiricán, quien no estaba de acuerdo con mi manera de actuar, así que él y sus hombres nos abandonaron. Aunque esta importante baja supuso un duro golpe, no me hizo desistir en mi empeño de avanzar hacia Santiago, no obstante, a causa de la inminente llegada del invierno, y faltos de alimentos, me vi obligado a descansar en Mataquito, con el objetivo de reagruparnos en Pétero. Las avanzadillas españolas, capitaneadas por Francisco de Villagra, se encontraban al sur, pero fueron informadas en Reino Huelén, por el niño Pehuenche a quien había perdonado la vida previamente. Este les informó que me encontraba acampado en un fortín, en el lado sur del río Mataquito, a los pies del cerro Chiripilco, cerca de la actual sagrada familia. Villagra, tras recibir esta valiosa información, envió una avanzada al mando del capitán Godínez, para que se reuniera con él en las inmediaciones del pueblo de Mataquito. Las informaciones que yo tenía, me hacían creer que el enemigo estaba lejos, hecho por el cual descuidé la vigilancia del emplazamiento. Yo no fui conocedor del acercamiento de Villagra y Godínez, bien porque los naturales de la zona no dieron la voz de alarma, o porque me ocultaron la información deliberadamente. Sin embargo, los españoles si fueron informados que la noche anterior mis hombres habían estado embliagándose en una celebración, por lo que nuestra sorpresa iba a ser total. Durante el amanecer del 30 de abril de 1557, Francisco de Villagra se iba a enfrentar junto a su primo Juan de Villagra, Diego de Altamirano, 57 jinetes, 5 arcabuceros y algo más de 400 llanaconas, a 1.800 hombres. Villagra, con mucha cautela, hizo avanzar a algunos llanaconas exploradores, los cuales le avisaron que no había sentinelas, lo que hizo predecir a Villagra, que el campamento estaba en el más absoluto reposo. Las huestes españolas se acercaron sigilosamente al fortín, subiendo por una serranía empinada en donde dispusieron su línea de ataque. Villagra, en voz baja, dirigió unas palabras a sus acompañantes, representándoles la responsabilidad de la acción que estaban a punto de acometer, y que la suerte de la población hispana dependía de ellos. Villagra había organizado la forma del ataque, pero una trompeta impaciente tocó la señal antes de tiempo. Alertados de inmediato, salimos a empuñar las armas, mientras Villagra gritaba, Santiago y Sierra España, adelante. Los españoles nos sorprendieron por completo, creándose el caos y el desconcierto. El lugar donde yo me encontraba, era conocido por los espías indígenas de Villagra, por lo que se dirigieron directamente, a la ruca en la que me albergaba con mi mujer Huacolda. En ese momento, cuando salía de mi ruca con la espada de Valdivia en mano, fui atravesado por una lanza, mientras podía oír como los míos eran tomados por sorpresa y masacrados. Los españoles jubilosos gritaron, aquí españoles, que Lautaro es muerto. A pesar de mi muerte, mis hombres dieron una valiente resistencia durante más de cinco horas, en la que cayeron 663 soldados, logrando apenas escapar unos 130. Los españoles nos causaron muchas bajas, pero perdieron a Juan de Villagra, quien murió de un lanzazo que le atravesó por la boca, además de quedar todos los castellanos heridos y 200 llanaconas muertos o heridos. Mi cadáver fue apaleado y desmembrado, y mi cabeza, ensartada en una lanza para ser exhibida en la Plaza de Armas de Santiago. Pese a fracasar en mi intento de expulsar a los españoles, tras mi muerte, estos se mostraron más cautos a la hora de fundar nuevas ciudades, creando solamente siete ciudades al sur del río Beyo Beyo. Pronto, otros caudillos araucanos asolarían las ciudades españolas, pero tan solo Pelantraru, Lientur y el mestizo Alejo, tuvieron éxito en sus campañas. En la gran sublevación de 1602, los araucanos arrasaron las siete ciudades españolas al sur del río Beyo Beyo. Este hecho marcó un punto de inflexión en la guerra, que condujo al establecimiento de una frontera clara entre los dominios españoles y los araucanos. Si bien, la guerra se fue desgastando en el último tercio, debido en gran parte, al mestizaje entre españoles y araucanos, originado a causa del rapto habitual de mujeres por ambos lados. Esta unión entre hispanos e indígenas, sumado al establecimiento de una relación comercial, generaron un mestizaje que actuó como puente entre ambas culturas, dando paso a una convivencia hispano-araucana, que se caracterizó por presentar un estado de transición por espacio de casi un siglo, sin prácticamente cambios. Los levantamientos y pillajes fueron cada vez menos frecuentes, pero entre los araucanos siempre se mantuvo un rechazo hacia la integración total. Desde 1645 hasta 1796, se dio un establecimiento gradual del dominio español al sur de la Araucanía. Durante ese periodo, se celebraron una serie de parlamentos entre gobernadores reales de la Capitanía General de Chile y loncos araucanos, quedando la guerra reducida a pequeños choques y saqueos esporádicos por parte de ambos bandos. A comienzos del siglo XIX, y en honor a mi figura, el prócer venezolano Francisco de Miranda, puso mi nombre a la Logia Amazónica que él mismo fundó. Entre los principales miembros de la Logia Lautaro, se encontraban algunos de los principales libertadores, como José de San Martín, Manuel Belgrano, Bernardo O'Higgins o Ramón Freire. En 1810, tras estallar la guerra de independencia entre Chile y España, la mayoría de las tribus araucanas lucharon a favor de los realistas, por considerar que su autonomía y beneficios comerciales estaban en peligro. Tan solo los caciques Colipí y Coñoepan, de los abajinos, se aliaron con los secesionistas, mientras que los pehuenches, costinos, arribanos y boruanos, apoyaron al bando realista. En 1817, tras dar comienzo Chile a la guerra a muerte, un importante número de mapuches que se había mantenido al margen del conflicto, se unió a las fuerzas realistas, para ayudar a la ya debilitada resistencia española. Lograda ya la independencia de Chile, se puso fin al conflicto que habían sostenido durante tanto tiempo, los hispanos y los araucanos, dando lugar a un nuevo conflicto chileno-araucano, que no se extinguiría hasta 1883, tras el proceso conocido como ocupación o pacificación de la Araucanía. En 1881, tras la victoria chilena en la Guerra del Pacífico contra Bolivia y Perú, el gobierno chileno, a raíz de una sublevación de los araucanos, realizó un potente esfuerzo militar, dirigido por el general Cornelio Saavedra y liderado por el coronel Gregorio Urrutia, en el cual se llevaron a cabo una serie de escaramuzas represivas en contra de las comunidades indígenas, resultando en la muerte de miles de indígenas rebeldes y también de indígenas inocentes, finalizando con el sometimiento definitivo de estas comunidades. Dichas acciones se ejecutaron al sur del río Bio Bio, distribuyendo a los araucanos en sistemas de reservas indígenas y campos de internamiento, mientras los territorios recientemente anexados eran entregados para ser colonizados principalmente por chilenos, alemanes, españoles, franceses, ingleses, italianos y suizos. En 1929, existían 3.078 reservas comprendidas en 525.000 hectáreas, que eran consideradas una concesión del Estado chileno, de propiedad comunal para los indígenas, que recibían el nombre de títulos de merced. La tierra asignada a los indígenas, solo representaba el 6% del territorio ancestral araucano, y era de clima severo e infértil. En cuanto a la parte argentina, los mapuches y los pampas araucanizados fueron sometidos por el Estado argentino a través de varias incursiones realizadas al sur del río Salado, a partir de mediados del siglo XIX, por una parte, en respuesta a pillajes y saqueos realizados por los indígenas dentro de territorio argentino, y por otra parte, por miedo a la expansión territorial de Chile y de los propios mapuches. Estas incursiones alcanzaron su punto final con la campaña denominada La Conquista del Desierto. Desierto es la palabra con la que en Argentina denominaba a toda esa extensa zona bajo dominio indígena, que coincidía con lo que actualmente es la Patagonia Argentina, la provincia de La Pampa, la mitad sur de San Luis, la mitad sur de Mendoza, parte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Córdoba, y parte del sur de la provincia de Santa Fe. Durante las campañas del desierto, se produjo casi un total exterminio de los pueblos indígenas, siendo trasladados los 3.000 supervivientes a Buenos Aires, a pie, a través de más de 1.000 kilómetros. Se creó un campo de concentración en Balcheta o comarca del río Chiquito, lugar que hasta poco antes había sido asiento de una comunidad puerche. La derrota de los aborígenes fue total. Esta conquista dirigida por el general Julio Argentino Roca fue una de las causas que motivaron que fuese elegido presidente de Argentina. Durante el siglo XX, los mapuches han realizado una serie de reivindicaciones en cuanto a sus tierras, derechos y reconocimiento como nación. Resistiéndose al uso y usufructo de sus tierras por parte del sector privado y percibiendo que el Estado chileno protege más a las grandes empresas que a las comunidades indígenas. En la actualidad, el llamado conflicto mapuche ha ganado notoriedad, en parte debido al aumento del uso de la violencia por parte de facciones radicales. Los indígenas ya no reconocen la legitimidad de la ley chilena y reivindican un Estado plurinacional que establezca una autonomía territorial indígena. Esta situación ha generado una renovada popularidad de mi figura y de otros héroes mapuches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.